Música Hola yo soy Carby y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a estar hablando sobre la cuenta atrás que ha aparecido para el evento del robot así que comencemos Bueno pues este reloj apareció muy cerca de Socawan en el cual nos dice que el evento del robot será el próximo sábado o sea el sábado 20 de julio Así que si quieren ver el evento aparten ese día y el horario pues obviamente va variando en los países por ejemplo yo soy de México y aquí el evento será a la 1 de la tarde En la descripción les voy a dejar los horarios de los diferentes países para que sepan a qué hora va a ser el evento en sus países Esperemos que este evento si sea uno de los mejores ya que pues una pelea puede ser muy épico pero pues siempre podemos llegar a tener las expectativas muy altas Y pues al final puede que solo sea una cinemática o cosas de estas Esperemos que el evento sea uno de los mejores o si no el mejor que hemos visto a lo largo de Fortnite Y bueno eso sería todo por el video si les gustó les agradecía mucho que dejaran su like y suscribieran Nos vemos en el próximo video